Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D con un programa cargadísimo, cargadísimo de información para hoy. Bueno, en primer lugar tenemos Curso de Configuración de Cura por Franco Mazoca del Día de la Toalla. Canal de YouTube que les recomiendo seguir. Después vamos a hablar nuevamente de odontología, usos de impresión 3D en odontología, escaneo de edificios y patrimonio, objetos para museos que para poner réplicas se generan en impresión 3D y también para personas ciegas que pueden de pronto tocar un edificio que fue escaneado a través de un dron y lo tienen impreso para poder reconocerlo con sus manos. Bueno, Dominio 3D comienza de esta manera. Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951, desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. Bueno, y Dominio 3D está nuevamente en Coronel Pringles, a 500 kilómetros de Buenos Aires, ahí más cerquita de Bahía Blanca, que es la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada hablábamos con Emanuel Argüello, que es médico, que utiliza la impresión 3D y nos habló de que eso ya en la familia se expandió y su esposa, que es odontóloga y especialista en cirugía maxilofacial, también utiliza la impresión 3D. Calculo que debe ser toda una novedad en estos pueblos, que no son pueblos centrales a las ciudades. Así que bueno, estamos en comunicación con Florencia para que nos cuente sobre su trabajo. ¿Qué tal? Bienvenida, Dominio 3D. Gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, contame, ¿cómo es tu trabajo allá? Bueno, llegás a la impresión 3D casi por un tema familiar. No sé si vos lo contagiaste a Manuel o al revés, pero... Fue mutuo, porque nosotros de la odontología, y bueno, en mi especialidad en cirugía y traumatología, un comaxilofacial es muy... Se utiliza mucho, y la odontología es todo lo último. Así que es como que él lo incorporó desde una parte, y yo lo incorporé desde otra, y entre los dos trabajamos mucho en conjunto, porque bueno, es lo último. Bueno, contame vos, a ver, un paciente tuyo, que busca tu especialidad, ¿qué es lo que la impresión 3D le puede resolver? ¿Con qué problema viene y qué le aporta la impresión 3D? Yo lo puedo dividir dentro de mi especialidad en dos partes. Podemos trabajar a nivel de la cirugía bucomaxilofacial en sí, podemos trabajar, por ejemplo, en un paciente que viene con un trauma, una fractura de mandíbula, lo que hacemos es, a través de la tomografía que él tiene, una tomografía que es macizo, craneofacial, es general con cortes muy pequeños, podemos, por ejemplo, encontrar su maxilar, que se ve en los trazos de la fractura, nosotros a través de la tomografía, nosotros lo llevamos a un software, lo imprimimos con la impresora, para la redundancia, y podemos ver los trazos de la fractura. ¿Para qué nos sirve tener este modelo que tenemos acá impreso? Para, por ejemplo, evaluar los trazos que tiene esa fractura, mostrarle al paciente cómo se fracturó, cómo, dónde están los trazos, cuántas partes tiene, por qué hay que hacer una cirugía, y, por ejemplo, a nosotros como especialistas, nos sirve para moldear las placas de titanio. Entonces, yo, cuando ya tengo los trazos, también se puede imprimir la mandíbula por separado, los distintos trazos que yo tengo, yo trabajo con la ortopedia, que es la que me trae las placas de titanio, y yo evalúo y moldeo toda esa placa, entonces, en quirófano, por ejemplo, yo ya tengo moldeadas esas placas, y las coloco, me disminuyen muchísimo los tiempos quirúrgicos, porque ya está moldeada para colocarla directamente en ese uso maxilar fracturado, en cómo sería la posición que tendría que tener esa mandíbula, más allá de que, bueno, uno necesita otros parámetros que la oclusión del paciente y demás. Por otra parte, por ejemplo, en pacientes de maxilofacial, un paciente, por ejemplo, oncológico, que requiere una recepción del maxilar, yo imprimo ese maxilar, y me sirve, por ejemplo, para planificar la cantidad de injertos que requiero, la cantidad de huesos que yo voy a necesitar colocar en ese hueso. En pacientes, por ejemplo, con cirugía ortognática, que son los pacientes que tienen alteraciones en los maxilares, o difusiones de la oclusión, que tienen adelantamiento en los maxilares, la atrofia, también nos sirve para evaluar y planificar dónde tenemos que cortar, cuánto tenemos que mover de un maxilar o del otro para llevar al paciente a una correcta posición de los maxilajes. Y, por otra parte, podemos hablar de cosas más cotidianas, o dentro del consultorio odontológico, que nosotros por ahí en esa parte la vivimos como cirugía dento-maxilar, que podemos hablar de implantes. La implantología la podemos usar, por ejemplo, para hacer guías quirúrgicas de precisión en la ubicación de los implantes, a través de una tomografía del paciente, una tomografía con BIN, nosotros la llevamos a un software, y eso nos permite imprimir una guía quirúrgica de precisión a través de la tomografía, evaluando la cantidad de hueso disponible y dónde voy a colocar los implantes en el momento quirúrgico. Por otra parte, también se puede utilizar para prótesis, también yo con esa misma tomografía yo puedo realizar una prótesis impresa provisoria, entonces yo saco la guía quirúrgica, coloco los implantes, y con esa posición y con esos estudios que hago, puedo imprimir una prótesis provisoria para que el paciente se vaya con algo en el momento. Obviamente, siempre hay que tener que ver la cantidad de tejido óseo que tiene el paciente, evaluar distintos parámetros para ver si eso se puede realizar. Claro. O sea que acá no hablamos solamente de disminuir los tiempos, sino de ofrecer una mejor solución médica, ¿no? Exactamente. Lo que más nos sirve también es para la hora de planificar. Entonces, uno tiene un correcto diagnóstico, es la base de todo tratamiento que uno hace, que con un correcto diagnóstico uno puede planificar mucho mejor y los tratamientos son más duraderos. Claro. Bien. Otro aspecto que se puede tomar es también la ortodoncia cipraque. Que también... Ortodoncia sin aparatos, que fue el karma de mi vida. Yo tuve aparatos móviles toda mi infancia, totalmente al cohete, porque no me sirvieron para nada, porque los usaba de noche, no los usaba, ¿no? Hasta que no me puse aparatos fijos, como a los 15 años, era lo mismo que la nada misma, digamos. Sobre todo por la conducta. No, obviamente, sí. No, por eso. Bueno, se pueden hacer alineamientos muy precisos, muy pequeños en el sector anterior, y a través de estas placas que uno va haciendo los corrimientos con el software, se requiere otro estudio al paciente que es un spanner intraoral, que eso se manda a pedir, como otro tipo de estudio, o hay personas que tienen el spanner. Bueno, se hacen los alineadores, que se van colocando en distintos tiempos, a un mes aproximadamente, según los corrimientos que haya que hacer. En general, trabajamos eso en conjunto con ortodoncistas. Entonces, nosotros hablamos de la planificación, de cómo trabajamos los corrimientos, y hablamos con los ortodoncistas, a ver si quieren agregar algún otro tipo de herramienta para la ortodoncia, o ver si con lo que nosotros hacemos ya les sirve. También, se trabaja en diagnóstico y tratamiento en conjunto, porque yo tampoco soy ortodoncista, obviamente sabemos de oclusión, pero hay que trabajar en conjunto. Florencia, ¿no te parece que se está generando una división entre odontólogos del siglo XX y odontólogos del siglo XXI? Yo que soy un gran paciente, o sea, me conozco a la mitad de los odontólogos de la Argentina, creo, tengo en mi boca todo lo que se pueda tener, lo tengo. Agarrar el tratamiento que se... Yo soy un caso para Congreso. Te escucho a vos, pero yo, en general, con todos los odontólogos que me han atendido en los últimos dos años, tres años, son todos del siglo XX. Digo, ninguno te dice, te voy a escanear la boca, en vez de, digamos, tenemos esta solución, te voy a imprimir un provisorio con la impresión. Digo, están todos todavía con la pastita, tomate el molde, o sea, atrasan. Digo, ¿se está generando esta división? Sí. El tema, sí, es que va cambiando mucho. Yo ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia, estaba lleno de webinar, y todos eran impresión 3D. Implantología, de hecho, los mismos laboratorios, los mismos técnicos de laboratorio, que son los que hacen la parte de prótesis, también tienen impresoras que tallan materiales porcelana, que bueno, eso ya lo hace el laboratorista, porque uno ya tiene un odontólogo, que sí, que ya te imprime la corona de porcelana definitiva con impresión 3D. El tema, a veces, son los costos que tiene todo. Yo creo que tiene que ver eso. Primero, la parte tecnológica y todo el software, el manejo, es difícil. Claro. Tiene que tener una habilidad. Digamos que el odontólogo, el odontólogo de más de 60 años ya está más para jubilarse que para aprender esto nuevo, digamos. Si toda su vida trabajó 40 años de una manera, igual le decís que escané, cuando el tipo está aprendiendo a mandar un email todavía, ahí, difícil. Depende de la persona, porque hay personas que son recontraestudiosas y saben lo último, depende de lo que uno quiera. Siempre para mejorar. Eso no significa que yo esté haciendo todo esto, pero, por ejemplo, el maxilofacial, que, digamos, es mi especialidad en toda la parte de estructura, la verdad que es reinteresante. Y la parte de dento maxilar, todo esto también tiene un costo. La odontología en sí tiene un costo para trabajar, para coger al paciente. Todo esto también es un plus. Entonces, bueno, no tiene formas de elegir cómo trabajar y cómo seguir. O sea, hacer todo esto es más caro que el formato tradicional, digamos. Exactamente. Tiene que tener la impresora, los materiales, los conocimientos. Todas las resinas son importadas, todas las resinas para hacer la parte de dento maxilar, todas las vías quirúrgicas, todo importado. Claro. Eso te iba a preguntar, con respecto a materiales, ¿qué es lo que utilizas? Nosotros usamos lo que son resinas que vienen en, bueno, en pomos de litros y eso se compra afuera. Claro. Así que nada, eso también está. Nosotros también los habíamos toqueado, pero bueno, ahora con todo esto es un poco cada vez más costoso. ¿Y qué impresora usás? ¿Una impresora normal de resina? Tenemos la Lani Cubic, que es la que usamos para resina. Esta nos sirve para hacer todas las vías de precisión quirúrgica, las protesis híbridas, la parte de los... ¿Es una impresora normal, digamos, de resina o es para odontología especialmente? En realidad, esta es una impresora que es para resina, pero bueno, hay más precisas todavía específicas para odontología. En general, casi todos los que tienen impresoras tienen esta, pero bueno, hay mejores todavía. Esto sería la más... El otro día hablaba con un laboratorio que trabaja justamente para odontólogos en México. Yo les preguntaba si de alguna forma en algún momento el mismo odontólogo iba a reemplazar al mecánico dental, al que te hace la prótesis, porque iba a poder hacer todo en su propio consultorio. Ellos me decían que podrían, pero que no van a tener el tiempo y las ganas de hacer eso. Exacto. Exactamente. No tenés... Ya el trabajar en el software por cada cosa que uno va haciendo es un montón de tiempo. Claro. Entonces a veces si uno tiene que estar en el consultorio, en general al que se dedica de lleno en todo lo que es impresión 3D, por ahí hasta deja un poco el consultorio. Claro. Porque lleva mucho tiempo. Nosotros trabajamos en conjunto con Emanuel e hicimos el año pasado también un curso con un profesional que él ya de lleno ya casi también era cirujano maxilofacial y también decía que ya casi con el tiempo que le lleva hacer y planificar todas estas cosas a veces se le apasiona tanto que ya va dejando y le lleva mucho tiempo. Entonces bueno, uno va viendo, pero bueno, es algo más para agregar y ir haciendo los pacientes que le requieran, que se pueda realizar. Nada, todo lo que sea nuevo y que sea aplicable es interesante. A nosotros nos gusta y estamos en formación constante. Así que, claro. Son distintas cosas. Claro. Y vos sabés si actualmente en las carreras de odontología, en la Universidad de Buenos Aires, en la Kennedy, en tantas universidades que tienen esta carrera, ¿se ve esto? ¿O siguen, digamos, con el pernito histórico? Porque hay carreras donde siguen atrasando 40 años. No digo en estas, pero hay carreras... No, 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 yo me formé en la Universidad de Buenos Aires y bueno, cuando yo me formé estaban, yo hace 10 años que me recibí y ahí ya, por ejemplo, estaba en la parte de implantes, pero si uno se remonta a otros 20 años atrás, probablemente de implantes no se daba. Claro. Bueno, todo se va actualizando y la facultad ya tiene equipos CAD-CAM que son que son estos escaneos y a su vez imprimen porcelana, o sea, están súper actualizados. De hecho, nosotros somos una parte de... Lo bueno es que por ahí ya es más accesible para un odontólogo en su consultorio o tenerlo que que tenerlo en una institución tan grande como en la universidad, por ejemplo. Claro. Bien. Bueno, vos tenías imágenes para mostrarnos, algunos ejemplos de... Si querés, podés compartir la pantalla conmigo. Bueno, esto sería una guía quirúrgica implantológica, de precisión. Yo con esto, lo que se hace, por ejemplo, en un paciente que haya tenido piezas dentarias para extraer, se saca todo con el mismo software, se ve, se evalúa la tomografía, se evalúan los lugares donde se colocan, y en este caso ya tenemos todas las guías para dónde va a colocar la fresa para hacer los... Digamos, todo lo que es la ostectomía, se llama, para la colocación del hueso. Entonces, con esto, yo lo coloco en la boca del paciente, esto sería el maxilar del paciente, esto sería la guía quirúrgica. Sí. Entonces, esto se apoya y nos ayuda, digamos, a la colocación de los implantes. Otra cosa que también utilizamos, que bueno, ahora justo está ahí, son accesorios o insumos odontológicos, en este caso son cubetas. En este caso son cubetas de impresión y las utilizamos con los pacientes, abrebocas, eyectores, bueno, cosas que se pueden realizar con la impresora, y son interesantes también, o sea, mostrar otra cosa más. Claro. Otra cosa que, a ver, un ejemplo, esto por ejemplo es, a través del escáner infraral del paciente, nosotros lo que hacemos es la alineación de esas piezas dentarias, se imprimen los modelos y hacemos los alineadores de corrección. El mismo software nos da la cantidad de alineadores que requerimos y nosotros le vamos dando los tiempos al paciente de intercambiar esos alineadores para ir de a poco realizando esos pequeños movimientos para llegar a esa alineación que queremos llegar. En general lo utilizamos cuando son pequeños corrimientos, porque lo de maya se lo dejamos al ortodoncista en sí con la ortodoncia. Claro. ¿Y cómo te capacitaste en todo esto? ¿Aprendiste sola, probando, digo, viendo tutoriales en YouTube? ¿Cómo se aprende esto que es algo nuevo, no? Uno empieza con, bueno, una parte empezó Manuel a través de la impresora convencional de 3D que, bueno, que le decía a los accesorios y él, en realidad, es el que estaba enganchadísimo con la parte del software porque en general los software para armar cosas son más o menos, llevan los mismos principios. Entonces, lo más difícil es eso, crear las cosas. Porque los estudios se piden, se solicitan y ya está, después se intercambian. Pero bueno, empezamos con otro curso que justo se daba en Buenos Aires que un amigo incorporaba a un profesional y también fuimos ahí que también lo hicimos con Emanuel que era de Maxilo y bueno, él estaba también interesado así que para trabajar en conjunto. Entre los dos él tiene buen manejo del software así que la parte técnica entonces entre los dos vamos haciendo todo esto que es súper interesante y te va llegando. ¿Qué porcentaje calculás en la Argentina de odontólogos conocen, conocer seguramente muchos, aplican la impresión 3D en su trabajo? Porcentaje, a ojo digamos, ¿cuántos te parece por lo que vos ve, conocés? Yo creo que un 10% como mucho. 10% como mucho. Estamos en un 5%. Bien, bueno, me encanta que en una ciudad que no es una gran ciudad digamos, como puede ser Buenos Aires o Bahía Blanca, en una iniciativa individual porque seguramente el coronel Pringles no debe haber otro odontólogo que usa impresión 3D justamente la tecnología llega al interior y a todos lados, no es solamente por ahí en Buenos Aires o en Córdoba que seguramente hay. Nosotros hace poquito que nos vinimos de Buenos Aires. Emanuel es de allá y yo hace 10 años que estaba y la verdad que el miedo que teníamos era de que uno se va al pueblo no va a poder hacer las cosas y realmente nos estamos formando de hecho también al estar en un lugar más chico tenemos el tiempo para poder seguir formando. Claro, seguro. Bueno Florencia yo te agradezco muchísimo sumamente interesante complementa la información la nota que hicimos la semana pasada también con Emanuel y otra que hicimos hace 2-3 semanas con este laboratorio de México que nos da un panorama más amplio de estas aplicaciones de la impresión 3D que se va metiendo en todos lados así que muchas gracias. No, por favor gracias a ustedes muy interesante que esto se siga también difundiendo por todas partes así vamos incorporando estas nuevas tecnologías Gracias CutterCraft Impresoras 3D Producción nacional con calidad de punta mundial Potencia tu desarrollo Búscanos en Google CutterCraft Seguimos ahora en Dominio 3D Configuración de cura parte número 1 Vamos a lo que nos importa que son los parámetros y las configuraciones si apretan acá se van a ver que fácil que es imprimido en 3D elegís la altura de capa y el relleno y si querés soporte o no y listo pero en realidad acá tenemos muchas más configuraciones para usar pero antes que entrar a eso vamos a ver cómo ponerlo en español para que no me reten Preferencias Configurar cura Interfaz Lenguaje Español si lo quieren en portugués do Brazil se puede Press Currency esto es moneda peso esto es porque uno puede hacer que te calcule cuánto dinero en material te va a costar imprimir cada pieza eso está bueno Close y ahora necesito reiniciar el programa para que se abra en español así que lo cierro se abrió nuevamente ya está en español tenemos las configuraciones en español vista previa supervisar español perfecto ahora fíjense esto cuando acá podemos elegir entre recomendado que es lo básico o personalizado que nos da más libertad pero tampoco tanta libertad fíjense que hay pocas configuraciones acá y eso es porque nosotros podemos manejar la visibilidad de cada configuración con esta ruedita engranaje que está acá y acá nos aparece verdaderamente todas las configuraciones que tienen cura que son muchísimas y yo lo que voy a hacer ahora es mostrarles cuáles les conviene tener activas porque les va a convenir moverlas y cuáles déjenlas ahí no las toquen hagan de cuenta que no existen bien en la pestaña de calidad altura de capa lo usamos un montón altura de capa inicial hace falta para lograr una buena adherencia a la primera capa ancho de línea si están empezando no lo toquen esto no lo toquen no lo toquen no lo toquen no lo toquen perímetro vamos a usar grosor de pared grosor superior grosor inferior sí pero capas superiores capas inferiores no expansión horizontal les puede ser útil así que déjenlo alineación de costuras en z lo vamos a activar posición de la costura en z lo vamos a activar habilitar alisado sí ahí después les explico para qué sirve esto también eso no eso no eso no relleno densidad de relleno sí patrón de relleno sí material temperatura de impresión importantísimo temperatura de placa de impresión recontramina importantísimo y lo otro que es importante es flujo y eso es todo el material vamos a velocidad y acá sí vamos para mí está bueno manejar cada velocidad entonces vamos a activar velocidad de impresión velocidad de relleno velocidad de pared velocidad de pared inferior velocidad de pared interior exterior velocidad de la superficie no, ese no perdón velocidad superior e inferior velocidad de soporte velocidad de desplazamiento y velocidad de capa inicial con eso estamos bien aceleración e impulso no les recomiendo que lo toquen déjenlo que lo maneje la máquina con sus configuraciones que ya tiene y pasamos a desplazamiento y acá hay una cosa importantísima que es habilitar la retracción distancia de retracción y velocidad de retracción esto es muy importante y después si se animan a modificar otras características de retracción pueden lograr piezas muy muy buenas y va a ser un cambio radical en sus impresiones refrigeración activar la refrigeración velocidad del ventilador sí soporte generar soporte sí colocación de soporte ángulo del voladizo eso es lo básico estamos bien y vamos a adherencia de la placa de impresión donde vamos a activar tipo de adherencia a la placa de impresión recuento de líneas de falda este es importante distancia de falda es importante y eso sería todo en mi opinión por lo menos para una máquina que tenga cama caliente cerrar siguiente capítulo de esta aventura es ver qué hace cada una de esas configuraciones así que vamos a hacer eso ya las tenemos todas acá separadas en comodísimas pestañas vamos a empezar por la primera que es altura de capa la altura de capa qué es si ya han visto alguna de una pieza impresa se habrán dado cuenta de que cuando imprimen quedan liñitas horizontales que son las capas porque la impresión 3D es capa por capa entonces si esas liñitas están más juntas es decir tiene una altura de capa inferior voy a tener una mejor definición voy a tener mejor detalle pero voy a tardar más y si es más alta voy a tardar menos pero va a ser más pedorra la definición ¿hasta cuánto me puedo estirar? lo máximo en altura de capa es un 80% del diámetro del nozzle que estás usando generalmente lo estándar es un nozzle de 0.4 milímetros o sea que lo máximo que pueden poner en este parámetro es 0.3 yo suelo usar 0.22 porque me gusta para piezas que quiero que salgan más o menos prolijas cuando quiero hacer algo a las apuradas le pongo 0.28 o 0.3 cuando quiero hacer algo que quede lindo lindo le pongo 0.1 o 0.06 eso es lo más chico que he impreso y que salga bien y que no se tape bien altura de capa inicial este van a tener que configurarlo cada uno en su máquina que es la primera capa a ver cuando uno calibra la cama como vimos en el video de la magna dual cuando uno calibra la cama cuando imprimo no queda tocando la cama el pico queda un poquito separado y eso se maneja con esta altura de capa inicial si está muy separado en esa primera capa no se va a pegar y si está muy junto no va a poder salir material y tampoco van a dar la impresión entonces yo acá lo tengo en 0.24 en mi máquina pero eso lo van a tener que regular en su máquina cada uno si lo ven muy suelto lo hacen más chiquito y si lo ven muy apretado lo hacen más grande perímetro bien perímetro de nuevo si algunas han visto una impresión 3D vamos a tenemos una impresión 3D rota ok esta si algunas han roto una impresión 3D fíjense que adentro tenemos una pared y un relleno que no está al 100% digamos eso se maneja desde acá el grosor de esta pared y después con densidad de relleno cuánto relleno le vamos a meter mientras más gruesa más resistente va a ser la pieza esto por defecto está en 0.8 yo casi siempre uso 1.2 tarda más gasto más material pero me queda una pieza más resistente eso es grosor de pared grosor superior inferior es lo mismo pero para el techo y el piso de la impresión yo lo suelo tener 1 milímetro si lo hacen demasiado fino les va a pasar que no va a alcanzar a cubrir bien el relleno y les va a quedar lo que se llama el problema de la almohada porque queda como almohadoncitos así horrible 1 milímetro suficiente acá pueden decir que en el techo tenga un valor y en el piso tenga otro en el piso si están muy apurados le pueden dar menos porque no está soportando la gravedad de nada o sea de todo pero a la vez de nada no se me explico no no me explico bien alineación de costuras en zeta necesito alguna impresión para mostrar esto cuando uno imprime la máquina imprime una capa sube y hace otra capa el punto donde inicia cada capa nos deja siempre una pequeña pelotita que se van alineando y se forma una costura y esa costura a veces no importa pero a veces te puede marcar una impresión linda dejándote un un tajo básicamente que queda feo entonces acá nos da la opción de ubicarla por ejemplo en la esquina más en la esquina más pronunciada en esta pieza sería por ejemplo que la meta justo en esta esquina entonces no se ve o meterla en algún lugar que la costura sea la más corta posible aleatoria que arranque cada capa en un lugar distinto y en vez de dejarte una costura te va a dejar un montón de puntitos o especificada por el usuario y acá nos deja elegir un punto en X y donde se va a alinear la costura alisado esta es una función que no siempre sirve pero cuando sirve está buenísima cuando uno imprime te encontrás con que la primera capa siempre queda perfectamente lisa espejo hermosa y la de última capa no te deja una rugosidad el alisado lo que hace es planchar esa rugosidad termina de imprimir y pasa el pico caliente planchándola y te la deja lisita hermosa pero agrega tiempo obviamente entonces yo lo puedo habilitar y le puedo decir que planche solamente la capa superior que sería en este caso acá no me va a planchar me va a planchar solo acá no me conviene en esta pieza relleno hablamos hace un ratito del relleno que es esto yo acá puedo elegir el porcentaje de relleno y el tipo de relleno esto se va a ver reflejado en cuanto material gastamos y en cuanto tiempo gastamos vamos a ponerle mínimo para mi en relleno tiene que tener un 8% para que estructuralmente se lo banque pero acá te puedes ir hasta 100% y tener una pieza totalmente sólida y acá tenemos los tipos de relleno que son un montón pero el que yo más uso es líneas que es el más rápido o si alguna vez quiero hacer una pieza resistente le pongo octeto o cúbico bitruncado o cúbico material temperatura y placa de impresión acá importa qué tipo de material estén usando si están arrancando les recomiendo usar PLA y por ejemplo el PLA de Printalot yo lo imprimo en 212 el PLA de GST lo imprimo en 215 el PLA de Hellbot también en 215 como ejemplos y la placa de impresión para PLA con que esté entre 50 y 60 sobrados más si le echan Roby echenle Roby compren Roby es muy importante para que se adhiera bien la primera capa flujo bien el flujo lo que hace es compensar errores en la extrusión entonces si ustedes ven que la impresora tira menos material mientras imprime de lo que debería lo pueden corregir acá dándole un 5% más o un 5% menos mejor si calibran bien los pasos por milímetro de la máquina y que extrulla bien que tener que andarlo tocando acá pero desde acá se puede arreglar velocidad esto es importantísimo por defecto el perfil que trae por ejemplo la Magna te pone acá velocidades bastante altas que pueden llevar a que se te tape el pico los impresores expertos que por alguna razón estén viendo este video me van a decir le vas a poner relento que se yo mejor como es que dice la frase la tortuga mejor lento y constante que rápido pero efímero bueno no importa la tortuga le gana la liebre y por ende yo recomiendo imprimir más lento y asegurarme de que vaya a andar bien entonces en los parámetros como relleno velocidad de pared velocidad de pared exterior interior superior en estos que son velocidades donde la máquina va a estar escupiendo material va a estar imprimiendo yo les diría que lo máximo es 40 de nuevo si tienen la máquina bien calibrada pueden imprimir más pueden imprimir más 60 80 hay gente que me dice no yo imprimo a 120 bien usa cinturón tranqui 120 si no te llevas poder pero para mí esto mejor si queda así despacito la velocidad de capa inferior y superior tiene que ser un poco más lenta que el resto de la impresión la velocidad de la pared exterior también porque es la que se ve entonces lo voy a poner en 30 y la velocidad de relleno si nos podemos animar a tirarle un 50 60 porque a nadie le importa velocidad de desplazamiento está en 120 yo la dejo en 80 es cuando se mueve sin imprimir y velocidad de capa inicial mientras más lento mejor 20 está perfecto Hellbot Magna 1 y Hellbot Magna Dual fueron las impresoras más vendidas de Argentina en 2019 cuentan con recuperación frente a cortes de luz sensor de cortes de filamento plataforma de vidrio y drivers intercambiables para actualizaciones ingresa a hellbot.xyz y encontrá a tu vendedor más cercano bueno y seguimos en Dominio 3D estamos en comunicación con Miguel Fernández Díaz él está en España en la ciudad de Alcalá de Henares que es muy cerquita de la capital española de Madrid así que bueno bienvenido Miguel gracias por este contacto con Dominio 3D gracias a ti Claudio por invitarme bueno me gustaría que me cuentes qué es lo que hacen ustedes y vos puntualmente con respecto al tema impresión 3D vale nosotros somos una empresa especializada en digitalización 3D del patrimonio entonces utilizamos sistemas de fotogrametría escáner láser o drones para escanear elementos como pueden ser cerámicas edificios yacimientos enteros completos y luego tras tratar el modelo 3D pues es lo que pasamos directamente a las impresoras o sea que lo que hacen es primero digitalizar desde objetos pequeños hasta servicios eso es o yacimientos enteros imagínate por ejemplo 40 hectáreas que puede ser una ciudad romana pues también la digitalizamos entero y eso cómo se hace para digitalizar elementos de ese tamaño ¿no? en ese tamaño lo que utilizamos son drones sistemas aerotransportados y es igual que si conoces cómo se hace un levantamiento fotogramétrico de una pieza ¿no? con una cámara de fotos se simula un escáner se van tomando fotos que por solape y un software que lo procesa consigues un modelo 3D con unas texturas reales es decir con un color imitando la realidad claro para imprimir solo utilizas la geometría pero eso nosotros lo utilizamos para hacer planimetrías para restauraciones de patrimonio para llegar a sitios en los que no se ve no se puede acceder pues puedes ir con el drone y escanearlo entonces ese es el sistema vamos un poco más complejo otras veces usamos un escáner láser claro y el manejo del drone es digamos para este tipo de cosas también lo realiza un software o se maneja manualmente y digamos o necesita la precisión de un soft para saber por dónde se movió por dónde no se movió digo una persona digamos en este caso puede hacer esa tarea sí a ver hay dos modos de vuelo como más o menos indicabas uno es un vuelo automático yo por ejemplo para ese terreno de 40 hectáreas o lo que es una extensión de terreno grande programamos un vuelo automático que por waypoints pues te va diciendo por gps por dónde va a ir el aparato y en cada punto determinado ya tiene programado el realizar una foto con determinado solape con la siguiente imagen para poder escanear no obstante luego puedes recuperar el vuelo a modo manual y tú repasar zonas a las que no vas a poder acceder con vuelo automático por ejemplo si tienes un edificio y estás en una zona estrecha todo lo que es el alzado del edificio a la pared es mejor no hacerlo automáticamente sino volar tú manualmente e ir haciendo las imágenes disparando una a una claro y esto es se trabaja en base a fotos o a video sobre todo es interesante hacerlo en base a fotografía se puede hacer de las dos maneras pero claro cuando trabajas con una cámara en modo RAW en bruto tienes mucha más resolución que cuando trabajas en un vídeo en un vídeo por ejemplo lo más que vas a sacar es Full HD si te pones a grabar en 4K puedes tener retardo de imagen de lo que tú estás viendo en la pantalla de tu emisora con respecto a lo que está viendo el drone y aún así una imagen en RAW de alta resolución siempre va a tener más resolución que 4K claro y después esto para qué se utiliza porque uno dice bueno a ver tengo digitalizado objetos o patrimonios edificios estatuas no sé cualquier cosa eso después en impresión 3D para qué se usa si nos vamos al mundo de la impresión 3D sobre todo es para cuestiones de accesibilidad es decir sobre todo puedes hacer réplicas por ejemplo para exponer en museos luego se le da un acabado realista con pintura y acabados incluso que emiten materiales como bronce u otro tipo de metales o madera y tendrías una réplica con un sistema mucho más barato que el modo de hacer réplicas tradicional entonces la impresión 3D la puedes hacer incluso a tamaño real lo que hacemos es ese modelo dividirlo en varias partes y por ejemplo puedes hacer una estratúa de 1,60 haciendo 80 piezas en impresión 3D claro que después las unen y ustedes hacen todo ese trabajo o sea hacen la digitalización la impresión la postproducción o sea ustedes entregan la pieza terminada sí claro hacemos utilizamos entregamos la pieza terminada luego también tenemos otras empresas colaboradoras que lo que tienen son granjas de impresión 3D que nos permiten pues digamos producir piezas en masa cuando ya las tienes divididas bien y escúchame con respecto al tema patrimonio digamos de pronto un edificio eso no es para volver a imprimir en tamaño real me imagino en general ¿para qué se utiliza la impresión en ese caso? para lo mismo tú imagínate que puedes hacer una maqueta al tamaño que tú quieras del edificio por ejemplo hace poco hicimos una con mi compañero Néstor Marqués que también es especialista en impresión 3D nosotros escaneamos un edificio que es un palacio medieval que hay en la ciudad de Palma de Palma de Mallorca lo hicimos el patio y el exterior por fuera cubiertas etcétera entonces con eso se está haciendo un museo tiflológico es decir accesible para personas invidentes o incluso para videntes pero que puedes tocar todo tienes la representación del edificio que es un edificio complejo y es difícil ver entero desde el exterior con un simple vistazo la tienes hecha en maqueta un tamaño de un metro aproximadamente de altura y la puedes tocar perfectamente bien o sea que para personas ciegas es la posibilidad de tener alguna noción que ellos usan el tacto exactamente obviamente para tener noción de los objetos y está bien es muy interesante el tema en este caso de accesibilidad para edificios o cualquier cosa porque hasta animales digamos un ciego digamos hay ciertos animales que no puede tocar no hubiera un elefante digamos para ver cómo es incluso lo es interesante porque se puede escanear superficies planas como cuadros y luego en posprocesado en el ordenador darle diferentes texturas a las figuras que hay en el cuadro o extruirlas un poco ¿vale? para que tengan relieve y eso mandarlo a impresión 3D imprimirlo con esas texturas y con esos relieves esas extrusiones para que se pueda entender de manera táctil que también te da posibilidades por ejemplo para hacer talleres con con alumnos con niños y demás bien con respecto a materiales ¿qué es lo que se suele utilizar? ¿o es indistinto para esto? porque son piezas de exhibición básicamente sí normalmente con el PLA bastaría en cuanto a material luego lo único si si va a ser exhibida en una exposición pues el acabado sí que es importante ¿no? si es una pieza que tú haces a tamaño pues por ejemplo una estatua a escala 1-1 tienes que procurar que todas las fusiones de las diferentes piezas que has hecho en tamaño de 30 centímetros pues no se noten y que luego a lo mejor tenga un acabado parecido a la piedra o al metal que eso ya se encargan los restauradores de cada museo de dárselo o sea que ustedes le entregan al museo la pieza en bruto digamos ellos se encargan después de de hacerlo porque hasta ahora ¿cómo se hacía todo el tema de réplicas en los museos? ¿qué materiales usaban? supongo que dependerá bueno del objeto ¿no? sí depende del objeto pues por ejemplo para para una cerámica para una pieza de cerámica pues una misma cerámica pero claro de peor calidad lo que pasa que imitan a lo mejor el acabado claro igual con la madera el caso es que muchas de las cosas que veis en los museos no suelen ser originales los originales están están guardados claro claro pero bueno la impresión 3D te posibilita hacer estas cosas y que pueda ser tocado porque luego es fácilmente reemplazable o sea no claro o sea que en este caso ustedes no reemplazaron al restaurador de un museo no 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 que viene haciendo esto por ahí hace 40 años claro sino que le dan la posibilidad de a partir de la impresión 3D darle la terminación o sea que es de alguna manera no lo reemplaza sino que le suma por ahí le facilita ¿no? ya recibir la pieza y ocuparse solamente del acabado claro imagínate por ejemplo que encontramos una moneda romana ajá y esa moneda por ejemplo la puedes escanear aunque mida 3 centímetros y luego imprimirla a un tamaño así de grande claro para que se vea todas las letras toda la fibra bien ¿y esto se está usando en muchos museos de España? ¿ya es como una tecnología que han adquirido o o de a poco van entendiendo la utilidad de la impresión 3D para esto? realmente está empezando ¿no? realmente está está empezando porque claro sí réplicas sí hay pero sobre todo a raíz de la de la asociación 11 ¿no? que son los que se dedican a tienen un museo tiflológico de diferentes piezas y son los que digamos ponen las normas de cómo deben de ser este tipo de piezas de la accesibilidad universal ¿no? y bueno sí hay algunos museos que sí que están más orientados a a este tipo de exposiciones bien bueno Miguel yo te agradezco muchísimo este contacto con Dominio 3D me parece sumamente interesante mostrar otras aplicaciones de de la impresión 3D así que bueno muchísimas gracias nada gracias a ti Claudio por invitarme bueno un abrazo desde Argentina saludo que ande muy bien un saludo desde España adiós gracias en ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica etic estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011 3220 7134 www.pro-mediosoft .com.ar bueno y ahora continuamos con la segunda parte curso de cura por Franco Mazocca del canal de YouTube El Día de la Toalla y ahora llegamos a desplazamiento donde nos encontramos con la configuración más importante en mi opinión para evitar que se les tape la impresora y es la retracción cuando uno está imprimiendo en 3D está el extrusor que empuja el material y mientras lo está empujando va saliendo material derretido pero cuando deja de empujar sigue saliendo material derretido un ratito por inercia entonces esto se soluciona con la retracción que es mientras tiene que escupir escupe material y cuando tiene que cortar pega un tironcito para atrás ese tironcito acá podemos configurar la distancia y la velocidad esto por defecto está en 6,5 o 6 milímetros pero yo les recomiendo que lo pongan en 3 milímetros para evitar tapones después pueden ponerse a hilar fino y encontrar el punto justo para que su impresión no haga ningún hilito ni deje ningún agujerito pero para empezar 3 milímetros y 25 milímetros por segundo me parece lo ideal habilitar retracción sí porque si no les va a dejar un montón de hilos pero si están imprimiendo con material flexible no habiliten retracción porque les va a hacer unos tapones terribles refrigeración sí y al 100 siempre listo generalmente esto está configurado automáticamente para que en la primera capa no refrigere para que se pegue bien y empiece a refrigerar a partir de la segunda soporte bien cuando imprimo algo por ejemplo imagínense que quiero imprimir esto pero no lo quiero imprimir así que sería lo más lógico lo quiero imprimir así todo esto queda en el aire y como en este planeta tenemos gravedad se imprimo en el aire y se va a caer entonces el soporte lo que hace es poner columnas acá que lo soportan y después las rompo y las saco si lo quiero le doy que sí y acá tenemos APA nos falta un parámetro acá tenemos varias opciones lo voy a dejar para después cuando tengamos un modelo importado adherencia a la placa de impresión tipo de adherencia si tienen cama caliente y tienen Robby pongan falda porque igual se va a pegar bien y va a tardar menos y va a gastar menos material líneas de falda para mí 3 distancia de falda 3 milímetros la falda básicamente da unas vueltitas antes de empezar a imprimir para que si hay algún problema con el filamento que está metido salgan esas primeras vueltitas listo estamos listos con estos parámetros vamos entonces a importar un archivo que querramos imprimir un buen ejemplo para esto va a ser este que es un escaneo 3D de mi viejo Don Duilio se carga dependiendo cuán pesado sea va a tardar más o menos y aquí está miren qué cara de bueno que tiene bueno podemos hacer varias cosas con esto primero que nada les voy a mostrar cómo moverse por la vista del modelo si ustedes apretan la ruedita pueden hacer un paneo y verlo desde distintas perspectivas si apretan el segundo botón del mouse pueden orbitar y si apretan el botón principal pueden seleccionar la pieza desplazarla o escalarla o rotarla bien entonces primero que nada vamos a ver por ejemplo esta pieza si yo tengo el problema de que la base es curva va a costar que se adhiera bien entonces lo que voy a hacer es con la función de rotar la voy a ubicar más o menos la voy a ubicar más o menos que esté derechita fíjense que acá me lo hace de incrementos de 15 grados eso lo puedo ajustar aquí desactivo esta pestaña y ahora la puedo mover bien lo voy a dejar vertical como les decía y ahora con la ventana con la opción de desplazamiento lo voy a bajar en el eje Z hasta que la cama lo corte en la base entonces todo lo que está por debajo de la cama de impresión no se va a imprimir bien escalar acá le puedo dar el tamaño que yo quiera quiero que por ejemplo en Z tenga unos 60 milímetros se escala uniformemente si quiero escalarlo no uniformemente desactivo esto y le digo bueno en Z escalate al 30 mil por ciento es que este archivo era muy chiquito y ahí lo estiré miren que delgado y que fachero que quedó bien fíjense que si nos ponemos a prestar atención acá hay algunas cosas que están en rojo las partes que están en rojo significa que están por encima del ángulo que consideran necesario para hacer soporte en este caso 50 grados a mi estas máquinas imprimen bien hasta 55 pero si nos vamos a dejar en 55 fíjense que la parte roja se va a reducir ahora no mucho entonces necesita soporte en la pera si esto está activado se va a generar el soporte y acá me faltó activar una configuración importante que es distancia en Z del soporte y distancia XY del soporte porque es importante esto fíjense si yo le doy que ya está el tamaño todo bien le doy segmentación espera un ratito acá en vista previa puedo ver cómo va a quedar la impresión fíjense va a ser acá puedo ver capa por capa va a empezar hacia una capa sólida vamos a ir subiendo va a empezar a hacer el relleno vamos a ir subiendo va a empezar con la cabeza y terminó y acá vemos los soportes que están por aquí si el soporte queda siempre separado de la pieza porque si queda completamente pegado no lo vamos a poder sacar el problema es que si queda muy separado de la pieza no alcanza a ser de soporte y la pieza queda mal entonces para eso regulan la distancia en Z del soporte que para mí la regla es si tenés capa de 0.2 acá le pones 0.25 si tenés capa de 0.3 acá le pones 0.35 siempre 0.05 más que la capa que estás usando entonces en este caso le voy a poner 0.27 porque tengo capa de 0.22 fíjense que se puso gris tengo que darle segmentación de nuevo y esperar a que haga el cálculo de cómo queda esto esa es la distancia en Z pero la distancia en XY la manejo desde acá y acá sí me puedo dar el lujo de hacerlo más separado para que se despegue bien fácil yo le suelo poner 1.2 fantasma bien bueno ahora sí acá tenemos nuestro duilio listo para imprimir pero fíjense esto me está poniendo soportes en las orejas que está bien en base al planteo del ángulo debería pero yo lo veo y me parece que no le hace falta entonces voy a usar una función que tengo acá que dice colocación de soporte en todos los sitios o solamente tocando la placa si le pongo tocando la placa solamente en este caso me va a hacer soportes en la pera que son los soportes que llegan hasta la placa ven me hace esos soportes ahí lo otro pareciera ser que no necesita soporte y ya se puede imprimir tranquilamente para eso voy a poner guardar en archivo voy a elegir desde mi pc la tarjeta de memoria donde lo quiera guardar y listo si ya tiene la tarjeta de memoria conectada les va a dejar poner acá guardar en disco extraíble y ya está después de eso lo llevan a la impresora le dan imprimir y listo acá pueden manejar el nombre del archivo como va a quedar guardado en la tarjeta cd se le va a poner dublio porque no le gusta que le digan dublio y listo eso sería lo básico vamos a ver entonces ahora sí qué actualizaciones tiene el 4.6 y algunas otras cositas extras como por ejemplo vamos a volver a preparar acá yo tengo la impresora si ustedes tienen muchas impresoras y tienen configuraciones distintas para cada uno una pueden poner agregar impresora y meter otras impresoras y después desde esta pestaña ir eligiendo cuál van a usar si usan distintas marcas o distintos tipos de filamento acá pueden ir agregando otros filamentos y hacer sus configuraciones y si tienen distintos por ejemplo esto yo nunca fui lo suficientemente ordenado para hacerlo pero por ejemplo pueden armar un perfil para impresión fina y precisa otro para impresión normal otro para impresión de boceto o sea de borrador por así decirlo y armar cada perfil por separado y después irlos cambiando desde ahí pero lo más interesante para mí de esta nueva versión de cura es la adición de el marketplace que cuando lo vi dije que me van a meter un marketplace en cura marketplace es para facebook pero es muy interesante fíjense si se meten acá nos encontramos con complementos que pueden ser útiles para el cura para ciertas personas por ejemplo uno que me pareció muy interesante es este que dice SVG toolpath reader que nos va a permitir meter archivos SVG directamente al cura en vez de tener que hacer lo que hicimos en ese otro tutorial de pasarlo por el Inkscape y demás tenemos otro que nos permite explorar Thingiverse directamente desde acá tenemos otro que nos permite exportar archivos X3G que son para ciertas máquinas por ejemplo la TecnoArt 2 sirve pero no compré la TecnoArt 2 bien o uno que me encantó que es para hacer soportes personalizados y materiales también podemos cargarlos desde este marketplace y hay algunas marcas que directamente suben los perfiles listos para sus materiales y los podemos usar no veo ninguna de las que consigamos acá en Argentina pero bien y eso es todo me pareció muy muy copado básicamente nos permite personalizar aún más nuestra experiencia con cura bien otras cosas interesantes que no dije en el otro tutorial es el tema de los post procesamientos si yo voy a extensiones post procesamiento modificar Gcode tengo algunos plugins que me permiten agregarles cosas al código G que generé por ejemplo pausar a cierta altura le digo bueno cuando haya impreso 20 milímetros quiero que te frenes la impresora se va a pausar probablemente empiece a hacer pi 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 vos vas haces lo que tengas que hacer que puede ser cambiar el filamento o insertar alguna cosa que tenga que quedar atrapada dentro de la impresión y apretas el botón y va a seguir imprimiendo otra opción que tenemos es change at tanto que lo que va a hacer es a cierta altura cambiar algunos valores de la impresión por ejemplo la temperatura la velocidad todo eso puede hacer que imprima hasta acá a cierta velocidad y de acá para acá imprima a otra velocidad y el que yo más uso que es cambiar filamento a cierta altura querés hacer un llaverito para el cumpleañito de mateito de una ruedita que no sé qué imprimís hasta cierta altura en un color siempre hablando de máquinas de un solo extrusor se pausa cambias el color y seguís en otro color y te queda refachero eso se puede configurar aquí bueno muchísimas gracias por habernos acompañado recuerden que dominio 3D se emite todos los viernes de 4 a 5 de la tarde hora de la argentina y ahora en poquitos minutos estamos empezando en vivo la emisión habitual del otro programa que hacemos ya desde hace muchísimos años que es dominio digital los